Este es el mensaje de hoy, martes, 12 de enero. Jesús, cuando nació y que vino a nuestro mundo, Él no vino de visita. Vino a quedarse, pero no en el mundo. Vino a quedarse con nosotros, los seres humanos, así como lo oyen. En Jesucristo se ha creado una nueva entidad. Dios allá estaba y nosotros los seres humanos acá. Jesucristo en su persona ha unido la naturaleza divina y la humana y está haciendo un llamado. ¿Quién quiere pertenecer a la naturaleza divina? Que escuche mi palabra, que me crea, que me acepte. Celebrábamos las posadas. Pues entonces ahora se abre la puerta a la misión de aquellos que quieran ser hijos de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pues en estos tiempos difíciles, ¿quién quiere ser la voz de Dios? ¿Quién quiere traer el reto a las personas de mostrar los valores del reino de Dios? Este no es el reino de Dios, pero aquí está entre nosotros. Así fue la lectura de ayer. El tiempo ha llegado. El reino de Dios está a tu alcance. Aquí está, junto con el mundo, pero no revuelto. Solamente para que tú y yo hagamos la decisión. ¿Quieres comenzar a vivir el reino de Dios? ¿Quieres comenzar a vivir el reino de Dios?